A partir de allí, una gran campaña nacional de sensibilización de la importancia del trabajo, el trabajo con derechos, el trabajo con obligaciones, el trabajo en buenas condiciones, mejorar la calidad del trabajo de los empresarios y los trabajadores. Y muy satisfechos porque esto que comenzó siendo una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se transformó en una iniciativa del Gobierno Nacional, así lo comunicó el Presidente de la República el 1 de marzo. Y ahora, a partir de este grupo de trabajo, está siendo una estrategia de la sociedad uruguaya a través de los representantes, de empresarios, de trabajadores, de la academia, de instituciones internacionales, que reitero, los felicito porque vienen trabajando muy intensamente en un grupo de trabajo en el cual no hay participación del Gobierno y vienen trabajando en absoluta sintonía con este nuevo clima que estamos generando en el país para este proceso.